Por los que nos quieren bien, por los que nos quieren mal Por los que me quieren muerto y la boca llena de cal Traje al perro sin bozal, también perico y mezcal Y un disco que no le ganan de talla internacional Algunos quieren que me vaya bien, otros que me vaya mal No me importa aquel que piense que no va a llegar Otros preguntan que quien es, pero sigo igual Con la misma fe y la misma humildad No acabaría de contarle mi historia Aquí en mi cora y también en mi memoria No tengo presente para cuando me llegue la hora Los pies en la tierra como hasta ahora No acabaría de contarle mi historia Aquí en mi cora y también en mi memoria No tengo presente para cuando me llegue la hora Los pies en la tierra como hasta ahora A mi que me marqueten, para hacer rumor, a que habrá rumba Mi familia callejera será quien pague mi tipa Dejaré caleta lista, muchas ferias para los cumbias Que suenen legados, que te lo prendan con todo y lluvia Hoy va a temblar todo el puto edificio Están haciendo ferias, puro morro, fuma vicio Hoy me cobro todo el sacrificio Le gané al prejuicio y lo volví mi oficio Diariamente en servicio, mijo, este es mi oficio Mujeres sin corazón, acaricio Mientras jodino, hip hop para tus oídos La placa que contamino Voy subiendo de piso, lo hago fácil, se me hizo un vicio Por ahí se rumora que va aumentando la cuenta Diario se mejora, traficando gente atenta Lo hacemos de cora, ya llegó el que representa Palabro de revera saturada a la venta No acabaría de contarle mi historia Aquí en mi cora y también en mi memoria Lo tengo presente para cuando me llegue la hora Los pies en la tierra como hasta ahora No acabaría de contarle mi historia Aquí en mi cora y también en mi memoria Lo tengo presente para cuando me llegue la hora Los pies en la tierra como hasta ahora Algunos quieren que me vaya bien, otros que me vaya mal Somos la voz del ghetto, mi cuadramiso inmortal Y como un animal me comporto si es rival Fiel a mi equipo carnal como a la hierba natural Por San Luis Potoyez, por los barrios de Mex Yo lo llevo en la sangre, nadie me pone ley Por Guanajuato, mi colonia Santa Fe Con los pájaros, cumbia, primo como DVD Pura luz pa' mi San Luis, respeto a mi Guanajuato Amor para la calle, pura miel para estos vatos Andamos sobre el talón, quiero llenar todo el plato Y aquellos no se pegan ni aunque le des mis zapatos Sueño en California, llenar un concierto Lento pero seguro, seguro estaba en lo cierto Y yo, venme como la bailo y divierto Parece 2 de noviembre, está tirando puro muerto Algunos quieren que me vaya bien, otros que me vaya mal No me importa aquel que piense que no va a llegar Otros preguntan que quién es, pero sigo igual Con la misma fe y la misma humildad No acabaría de contarle mi historia Aquí en mi cora y también en mi memoria Lo tengo presente para cuando me llegue la hora Los pies en la tierra como hasta ahora No acabaría de contarle mi historia Aquí en mi cora y también en mi memoria Lo tengo presente para cuando me llegue la hora Los pies en la tierra como hasta ahora